Ahora Eso es asombroso Estoy agradecido con ustedes Mientras peleábamos Pude sentir como una fuerza excepcional ardía en mi interior Tu... tu poder es asombroso ¿Qué será? Eso es Me ganó la emoción y me transformé en fase 3 Pero todavía no recupero toda mi energía para poder mantenerme en esa fase Eso ya no importa ¿Verdad, Sam? Al menos vimos ese gran poder Ya lo verás Superaremos ese gran poder Pronto lo verás Luby Ya no tiene caso que sigamos ocultando nuestra fuerza Es hora de acabar con él Sí La continuación de la pelea será muy divertida Todavía podemos divertirnos mucho con esta batalla Eres un hombre admirable Si fueras mujer Te daría un beso A mí se me hace que eres mal El mejor trabajo con esta batalla No tiene caso que sigamos con esta batalla Y que es el gran poder no haya que admirar la fuerza